de meta sin ser atrapados en cinco minutos pasan esta ronda hablan en serio es como el que jugábamos de pequeños eso parece es hora de comenzar el juego jugaremos jugaremos muévete luz verde de meta sin ser atrapados en cinco minutos pasan esta ronda hablan en serio es como el que jugábamos de pequeños eso parece es hora de comenzar el juego jugaremos muévete luz verde jugaremos muévete luz verde ah ah ¡Suscríbete!